Que yo contigo nunca quisiera tener problemas con nuestro amor Nunca contigo mi corazón Si tu bien sabes que aquí tu papi te quiere mucho Y es la verdad, quédate tranquila y no fastidies más Que si nos llamo tremendo lío y si te llamo también igual No aprietes tanto a tu papi vida, déjame aire pa' respirar Porque contigo nunca quisiera tener problemas con nuestro amor Nunca contigo mi corazón La clave de todo el mundo, vamos Eso, eso Sabrosito Nunca contigo mi amor Nunca contigo Que si nos llamo luna a las tres, tremendo lío, yo me busqué Nunca contigo mi amor, nunca contigo No estoy, dale un beso a tu papito y no me forme más discusión Nunca contigo mi amor, nunca contigo Tú eres mucho, mucho, mucho a tu papito Tú sabes que el negrito tuyo soy yo Nunca contigo mi amor, nunca contigo ¿Qué? Nunca contigo mi amor, nunca contigo No, 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 no 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 Nunca contigo mi amor, nunca contigo No, 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 problema contigo no quiero yo Nunca contigo mi amor, nunca contigo Mis pensamientos espirituales son todo el cariño y felicidad Nunca contigo mi amor, nunca contigo No, báilalo, báilalo, baila conmigo en el rincón Nunca contigo mi amor, nunca contigo Nunca, nunca, nunca contigo, problemas contigo nunca mi amor Nunca contigo mi amor, nunca contigo Y que tú sabes que te quiero de verdad, tú sabes que te quiero mamita de verdad Nunca contigo mi amor, nunca contigo No, nunca contigo mi amor Nunca contigo mi amor, nunca contigo Nunca, nunca, nunca contigo, problemas nunca contigo Nunca contigo mi amor, nunca contigo Entre tu amor y mi amor, yo no quiero discusión Nunca contigo mi amor, nunca contigo Tú sabes que eres mi cariño, tú sabes que por ti muero y vivo mi amor Nunca contigo mi amor, nunca contigo Nunca contigo, problemas nunca contigo quiero Nunca contigo mi amor, nunca contigo Aplausos para Charlie Sierra en el timba Llámalo, 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 moriría ¡Alme! 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 ¡Gracias! 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 De Venezuela con cariño ¡Un aplauso para el niño! ¡Gracias! Nunca contigo mi amor Nunca contigo Y que no, que no, que no, no quiero problemas contigo Que puedan arruinar nuestro idilio y nuestro amor Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Báilalo, báilalo, baila conmigo en el rico Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Tú sabes que te quiero de verdad, tú sabes que te quiero mamita de verdad Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Báilalo, 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 problema contigo nunca, mi amor Nunca contigo, mi amor, nunca contigo